¿Qué pasa amigos de YouTube? Bienvenidos a que quiero empezar de más para lo que viene siendo un video nuevo para el canal chicos y el día de hoy les vengo trayendo un videito super rápido, super suquis, truquis que les va a encantar y va a ser una ventaja que van a tener ustedes para que cuando jueguen al Battle Royale chicos sepan donde hay buen loot. Y lo están viendo ahorita mismo chicos vamos a tener que caer en Mercado Negro ¿vale? Y dirás ¿qué hay ahí en Mercado Negro? Pues chicos nada más y nada menos que el Bunker ya se acaba de abrir, el Bunker secreto en la temporada número 7 estaba cerrado, en esta temporada número 8 ya lo abrieron chicos así que si quieren ver lo que hay dentro de ese Bunker Pues si wey no mames Les recomiendo que caigan en Mercado Negro así que vamos a equiparnos, vamos a ver como nos va y es un video aquí super rápido simplemente enseñándoles la localización del Bunker secreto chicos así que caemos un poquito lejos, está muy bien porque no va a haber gente Así que vamos a poder lootear a gusto y vamos a poder, no, no, no hay gente Entonces vamos rápidamente chicos yo lo que les recomiendo ahorita antes de caer recuerden que en el Battle Royale hay bots entonces donde caigas en el lugar donde caigas siempre te va a seguir uno o dos bots Así que lo que recomiendo es rápidamente buscarse un arma para poderse defender porque con la actualización que recibió en la temporada pasada créanme que me han matado bots a mi ¿vale? Me han matado bots a mi en motocicleta en movimiento dirás ¿cómo es posible? pues el bot tenía un francotirador y yo iba en línea recta así que me reventó la cabeza y me quedé con cara de what the fuck Pues así, entonces les recomiendo yo mucho que rápidamente se equipen y el AK-47 chicos es una de las mejores armas ahorita mismo en este modo de Battle Royale Créanme que si la pueden encontrar, uff, miren, les dije o no les dije del botcito A ver compita, ven, ahí está claro que sí, una baja gratis, puntos gratis, entonces looteamos esto, loot gratis también Así que no subestimen a los bots porque luego les revientan todo el chaleco sin siquiera darse cuenta chicos, así que rápidamente esto Bien, pues nada, no me enrollo más, vamos a tratar de encontrar ahora sí el búnker secreto Pues sí güey, no mames Y yo me ubico chicos subiéndome a esta torre que es la única torre que hay aquí en este, en esta localización Vamos a subir a lo más alto para que les diga yo donde está el búnker secreto, vale, entonces subimos Perfecto, creo que oigo pasitos ahí en el mapa, pero no importa, vamos a tratar de ubicar bien Vamos a ubicarlo, tiene un cartelito azul Vale, por aquí no está Olvidamos de este lado Y tiene que estar, a ver que hay en esta cajita primero Más que nada el loot primero, no La mano guarda, cambiamos, eso claro que sí Y me llevo esto, muy bien Ahora sí El búnker tendría que estar, mira aquí está, aquí abajo, vean Se dan cuenta porque tiene este letrero azulito que dice one way o un camino, vale Así que pues nada, vamos a caer en picada hacia el búnker Voy con un mucho, un poco, mucho de lag, un poquito de, tengo un poco de juego en mi lag, no Vean, ahí está la compuerta chicos, está totalmente abierta Real, no fake, full unique, mega, full HD, por mediafire sin acortador Aquí tenemos el búnker, vean que hermoso Oh, oh, no me jodas que había gente y por andar viendo el búnker me mató Vale chicos, ya estamos de vuelta en otra partidita más Vamos a tratar de caer ahora sí en el búnker sin que nos maten Así que vean, aquí en Mercado Negro es donde tenemos que caer Ya como lo mencioné en el, en la partida pasada lo mencioné Así que simplemente vamos a caer rapidito en picada Ahora sí vamos a caer en Mercado, espérate ¿Dónde estoy? Estoy estoy cayendo en standoff Es que odio ir con lag, es que no puedo, es que no puedo Mercado Negro está atrás Por favor dime que llego mínimo Como, cruzame el lago, que no quiero nadar Vamos por favor, por favor Ahora sí va a haber gente porque el avión cruzó Por encima del Mercado Negro Entonces mucha gente quiere ver el, ahorita mismo, el búnker Así que pues va a haber, sí o sí gente Nos vamos a tratar de encontrar un arma lo más rápido posible Vengan, aquí está Un chalequito y es que me toca Es que, uh, mira, mira, mira Es el típico bot, ahí está Vale, se estaba disparando con alguien, eh A ver si no me disparan, no me revientan aquí en pleno La M16, también está buena la M16, eh Aquí tips para ustedes mientras vamos al búnker La M16 también está muy buena Me han matado bastante, vean Aquí está el letrerito, One Way Ahora sí, vamos a bajar Todo tranquilito Aquí vamos a cambiar el arma Mira, me tocó un AK-117, a ver Vale, vale, me la llevo Es mejor el AK-117 Me la llevo, ahí está Equipate Perfecto, hay gente, eh Estoy viendo los pasos ahí Hay gente Y ahora sí chicos, vean el búnker secreto ¿Alguien está disparando? ¿Alguien está disparando? Amigo, mira El típico botcito campero Mira, es que, es que Es que, como se nota que es Call of Duty, eh Como se nota, hasta los bots campean Aquí en, en el Barrel Royale Pues nada chicos, vean todo el loot que hay Ahora, no jodas que hay gente, eh Por favor Nos ponemos los clones A ver si dispara Como trae el de invisibilidad A ver si dispara Y esto, este Lo encontramos antes, ¿no? Vale Vean, gas nova para los tanques Para el típico que se mete al tanque dentro Y lo revientemos de una forma muy rápida Me lo llevo Perfecto Y nada más looteamos al botcito Y vamos a bajar Para que vean todo el loot que hay aquí De hecho es un lugar muy pequeñito Pero si tú caes aquí Te garantizo que vas a tener armas Porque hay cajas verdes Y te van a tocar Accesorios muy, muy buenos Vean Me ha tocado aquí Incluso encontrar chalecos de nivel 3 Y cosas legendarias En varias partidas Basta que me ponga yo a grabar Para que no me toque nada de eso, ¿verdad? Vale ¿Te llevas la culata o no te la llevas? Ahí está Como que no quería, eh Perfecto Vean, es que hay un montón de cosas Un montón de, de cajas Y aquí Si no encuentras munición Pues te puedes llevar La que quieras Vean Ahora sí chicos Esta es la entrada Del búnker secreto Para el Battle Royale Vean Como pueden ver Yo tengo cosas azules y verdes No son nada más Este Comunes Como siempre se encuentran En la parte de arriba Pero Cabe mencionar Que tuve mala suerte Porque siempre, siempre Hay una cosa legendaria En este, en este lugar Vale Tenemos o el chaleco De nivel 3 O encontramos La, esta Como se llama La, yo le digo La cámara fotográfica Porque es un flash Para el arma Entonces te la pasa ahí Como que tomando fotos Chicos Entonces espero que les haya gustado El video del día de hoy Yo soy Chompan No me des Me Espero que les haya gustado El video del día de hoy Chicos Yo soy Chompan No se olviden de suscribirse Darle like al video Si quieren seguir viendo más De Call of Duty Y Hasta la próxima Adiós Cuéntame aquí abajo En los comentarios Si te encontraste Algo legendario Vale Quiero saber Gracias No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse